¿Y qué pasa, fanboys de Sonic Heroines sandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y que compartáis este vídeo. Quiero que toda la comunidad de Xbox se entere de esta increíble noticia. Pero antes de empezar, amigos, tengo que comentaros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Obviamente, todos aquellos esos suscriptores que se hagan miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os salude a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. Dicho esto, amigos, comenzamos con la increíble noticia. Y es que, atentos, amigos, porque después de la compra de Microsoft, ¿vale? La compra que hizo de Bethesda, por un precio de nada más y nada menos que de 7.500 millones de dólares, nos traen una de las mejores noticias del mundo, amigos. Nos trae una de las mejores noticias del mundo. Y es que, atentos, amigos, porque vamos a tener un crossover, si habéis escuchado bien, amigos, un crossover entre Doom, la saga de Doom, y la saga de Halo, amigos. O sea, madre mía, amigos, madre mía, eso tiene que ser lo más épico que hayamos visto en nuestra vida de jugadores, señores. Él es el sueño húmedo de cualquier jugador de Microsoft, señores. ¿Quién no ha soñado esto alguna vez? ¿Quién no ha soñado esto alguna vez? En serio, madre mía, o sea, imaginaros lo mega épico que puede llegar a ser estos, señores. Imaginaros lo mega épico que puede llegar a ser estos, señores. Y por fin, y por fin, gracias a Microsoft, ¿vale? Gracias a que Microsoft ha comprado Bethesda por 7.500 millones de dólares. Vamos a tener un sueño húmedo, en serio. Vamos a tener un sueño húmedo, amigos. O sea, imaginaros, imaginaros, en serio, el prota de Halo con el prota de Doom en un crossover jamás visto antes en el mundo de los videojuegos. O sea, amigos, amigos, ya estoy deseando de que salga esto, señores. Amigos, ya estoy deseando ver esto, señores. O sea, esto puede ser, vamos, o sea, increíble, apoteósico, brutal. O sea, no tengo palabras, ¿vale?, para definir lo que puede llegar a ser el crossover, ¿vale?, entre Halo y Doom. O sea, impresionante, señores. La verdad es que Microsoft nos hizo muy felices a todos los millones de usuarios de Xbox, ¿vale?, con la compra de Bethesda. Pero, claro, no solamente por el hecho de que vamos a tener un montón de franquicias ahora de forma exclusiva. No tampoco también porque vamos a tener todos los videojuegos de forma también en el Xbox Game Pass desde el mismo día 1 de lanzamiento. De hecho, ya, amigos, ya está confirmado que Doom Eternal, ¿vale?, saldrá el día 1 de octubre en el Xbox Game Pass, señores. O sea, es que es increíble, en serio. Es maravilloso ser de Microsoft. Es maravilloso ser de Xbox, amigos. O sea, esto, madre mía, esto solamente se ve, ¿vale?, en esta compañía tan enorme, tan la cual cuida a sus usuarios, que es Microsoft. Esto, señores, con Sony no pasa, en serio. Porque, ¿qué le dice Sony a los fanboys de Sony? ¡Enséñame la posta! ¡Enséñame la posta! Madre mía, en serio. Es que, madre... O sea, imaginaros, imaginaros el día, ¿vale?, que un fanboy de Sony, Lloroiner, vaya a ir a recoger su Cucara Station 5. O sea, imaginaros el dineral que se va a tener que gastar ese fanboy de Sony, Lloroiner. O sea, con que solamente se compre la Cucara Station 5 y dos videojuegos de la Cucara Station 5, se va a tener que gastar nada más y nada menos que la cifra de 660 dólares o euros. Por solamente tener la Cucara Station 5 y dos juegos, bueno, dos pelijuegos para la Cucara Station 5. En cambio, los usuarios de Xbox, ¿vale?, que vayan a comprar una consola de Microsoft de Next Gen, o incluso de las actuales, también vale, ¿vale?, porque el Xbox Game Pass está en todas las videoconsolas de Microsoft actuales y próximas. Pues, solamente les va a hacer falta tener la suscripción del Xbox Game Pass, señores, para disfrutar de un montón de videojuegos, para disfrutar de un catálogo increíble de videojuegos. Y esto, amigos, solamente sucede con Microsoft. O sea, es increíble, en serio, esto jamás visto antes. O sea, realmente vamos a poder aprovechar todos los videojuegos del Xbox Game Pass, vamos a poder aprovechar todos nuestros videojuegos retrocompatibles, ¿vale? O sea, encima, mejorados totalmente gratis, señores. ¡Totalmente gratis, fanboys de Sony Lloroines! Pero ya sé, fanboys de Sony Lloroines, que vosotros no entendéis el significado de gratis. Y bueno, amigos, ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Empezamos por Don Gato González, The Jesus Prof, Jesús Navas, Taichi Yagami, Pogo Party, Lian Satchez, José Acuña, Carlos Daniel, Kevin A.P., Doyev, The Collector, Heather Ranger, Ángel Arenas. También tenemos a Chirerrick, The Last of Us, Morgan, Sean Dicenprey, Carlos Daniel Ruiz Pérez, Pepi Rex, Zota y Gumeme, Leicester, Barra Baja, YT, Julier, Iván, Ibañez Hernández, Oscar Javier Aldair, Oscar Mendoza, Isaac Soto, Gonzábal, Adrián Flores, Fernando Mostajo, Chris Dani, Wesker, RCA y Fenekin GD, Fabian XD, Roger García, Bonnie 999, Leoc, Sarancampo, Suárez, Laros Empawubu, Joe Brito, Sarwizar 54, Adi Krak, Mansubu, Fernando Beltrán, David Anthony 13, Gabriel Belman, Rando Deluxe 78, Dani Kinga, Juan José Castaño, Alfredo Aguirre, Gameplay, Luis C, Rodríguez C, Monchi Guzmán, Jim Agustín Castillo, Josh Moffer, Miguel XT117, Nelson Menza Fiallo, Jorge Romero, Araceli Díaz, Brian Guerrero, Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Jun Zuluaga, Monsi Fantasy, David Ransens Paniagua, Víctor Israel López, Luis Barrera, Gabriel Escalante, Juan Carlos Hernández, Elian García, saludados todos los miembros del canal. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo, reventad el botón de like y hasta el próximo vídeo, fanboys de Sony Yoro Inés, adiós.